¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi casa a tejer conmigo. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos. Pues fíjense que la clase hoy va a estar hermosa, va a estar preciosa, va a ser una clase especial. Fíjense que les voy a enseñar a tejer este saquito, vean qué bonito, es de tres cuartos, tiene escuelito de espuma de mar y está muy bonito, está precioso, es una prenda preciosa, está muy muy sencilla porque se empieza por el cuello y vamos haciendo el canizú y las vueltas que ustedes hagan en las vueltas de la talla que ustedes van a hacer, esto es talla chica, pero ahí como me vamos a ir tejiendo yo les voy a ir diciendo cómo pueden hacer tallas más grandes, ¿sí? ¿Les gusta? Y nosotros empezamos. Los materiales para tejer este saco vamos a ocupar 500 gramos si lo tejen en hilaza de un grosor medio, pero si quieren ocupar un hilo como el que tiene el saco que es un tipo angorita muy delgado, con ese se llevarían 400 gramos. Y vamos a ocupar un gancho del número 3 medio. Este es para una talla pequeña o mediana. Ahora sí, comenzamos. A ver, vamos a tejer con una hebra de este estambre, vamos a tejer así unas cadenitas, a la primera la aprietan, vamos a tejer 110 cadenas. Cuando terminen sus 110 cadenas cuentan 1, 2, 3 y en la cuarta empiezan a tejer. Vamos a iniciar tejiendo 3 macizos. La primer cadena la toman como si fuera un macizo. Luego 2 cadenas, dejando espacios y tejemos 2 macizos. Vamos a tejer 2 macizos y arriba de estos 2 macizos vamos a tejer una lagrimita, que es así, 2 cadenas y te regresas con un medio punto. Para que quede la bolita y otro macizo. A este cuadrito con lagrimita le vamos a llamar barrilito. Entonces ya teje un barrilito. Vamos a tejer otro igual a este, dejando 2 cadenas arriba y 2 abajo. Después de los 2 barrilitos vamos a hacer un aumento. El aumento va a ser así, 2 macizos en el mismo punto. Acuérdense que estamos trabajando de macizos de 3 sacadas. Sacas 1, sacas 2 y sacas. Ay, perdón, ya me equivoqué. Vamos a hacerlo nuevo. Lazada y meten en el mismo hoyito. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Ahora 2 cadenitas y nuevamente otros 2 macizos en el mismo punto para formar un aumento. Y ahora si ya tenemos, este es el inicio, son los 3 macizos. Son 2 barrilitos, aumento. Ahora vamos a volver a hacer 2 barrilitos y otra vez aumento. Después de haber hecho 2 barrilitos, un aumento. Este va a ser el frente, este va a ser la manga y ahora vamos a hacer la espalda. Vamos a hacer 5 barrilitos y un aumento. A ver, ya terminamos la vuelta. Miren, hicimos para el frente 2 barrilitos, aumento. 2 barrilitos, aumento para la manga. 5 para la espalda, aumento. 5 para la espalda, aumento. 2 para la otra manga, aumento. Y estos 2 para el frente, terminando con 3. Si nos sobran cadenitas, no hay problema, luego las cortamos. Siempre les pongo un poquito de más porque luego les falta. Entonces volvemos a iniciar con nuestros 3 macizos. Son 3 macizos. Y vamos a iniciar con los barrilitos. Ahora van a ser invertidos. En donde eran cadenas van a ser barrilitos y en donde son barrilitos son cadenas. Y así nos vamos a ir, ahí donde es aumento, es aumento. Así nos vamos a ir hasta tener 7 vueltas. Ahorita nada más quiero tejerles hasta el aumento para que no se me vayan a confundir. Miren, ya voy en la segunda vuelta. Siempre vamos a iniciar con 3 macizos y luego van a invertir el barrilito y donde es aumento, aumento. Así nos vamos a seguir hasta tener, si lo van a hacer con este hilo, vamos a tejer una talla 30, 32, que es la talla chica. Vamos a tejer 7 vueltas. Cuando ya tengan sus 7 vueltas, respetando sus 4 aumentos, acuérdense. Son 4 aumentos y ahí llegamos para separar. Si lo hacen con río, son 8 vueltas. Pero yo les recomiendo mejor que se lo vayan midiendo. Miren, ya tengo mis 7 vueltas de esta puntada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren que bonito se separó el hilo. También en río y lentejuela les queda muy muy bonito. Acuérdense, con este estambre son 7 vueltas para talla chica. Ya si lo quieren talla grande, aumenten unas 2 o 3. Ustedes se van a medir. Miren, yo ya lo doblé y esta sería mi manga. Estos son mis frentes y aquí está mi otra manga. Entonces ustedes se lo colocan en el cuello y van viendo cuántas necesitan. Si alguna persona es grande o extra grande, no es necesario que haga tantas vueltas. Sino nada más que este ancho le llegue a lo ancho de su hombro. Y entonces vamos a aumentar cadenitas aquí para determinar la talla. Las cadenitas que ustedes van a poner de aquí a acá es lo que va a determinar su talla. Entonces así que aguas. Ahorita como es talla chica, yo me voy a seguir tejiendo con la misma puntada vuelta, vuelta, vuelta. Pero ya sin tejer las mangas, ya únicamente de aquí me paso para acá. Miren, al llegar al aumento, ya no van a hacer aumento, sino van a tejer un barrilito. Sus dos cadenas y entonces se pasan a tejer al otro aumento, otra vez nuevamente otro barrilito. Y entonces esto es la forma de cómo van a unir su sisa. Aquí y aquí. Miren, y así les va a quedar. Ahora, es lo que yo les decía, si ustedes necesitan, se lo miden. Si necesitan más cadenitas, en esta parte es donde las van a agregar. Entonces se lo van midiendo y ya van viendo. En el otro lado, en este lado de esta manga, también vamos a unir de la misma forma. Aquí vamos a unir de la misma forma. Y entonces ya nada más vamos a tejer el puro cuerpo sin tejer las mangas con este barrilito. Aproximadamente, pues ustedes tienen que ver el largo, no sé, 15, 20 vueltas de larguito para que después ya les pueda yo poner su manga. Entonces acuérdense amigas, así de esta misma forma van a cerrar ustedes el otro lado y se van a seguir. Y en la orilla les va a ir quedando así, vean. Como siempre empezamos con tres macizos, una vez les va a quedar barrilito junto y una vez casito, una vez barrilito. Pero les tiene que ir quedando así su orilla y tienen que ir cuidando que no les vaya aumentando ni disminuyendo. Que esta parte les quede recta. A ver amigas, yo ya tengo, a partir de que separamos la manga, ya tengo las 20 vueltas de largo. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de nuestro tejido. La última, las únicas, las últimas dos vueltecitas que se hacen al final. Vamos a iniciar con nuestros tres macizos de orilla. Acuérdense que los estamos haciendo de tres sacadas. Uno, dos y dos. Vamos a hacer dos cadenitas y un macizo acá. Este ya es el final. Si ustedes quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer más largo o más corto. Y ya cuando ya tengan el largo que ustedes deseen, entonces me van a hacer esta vuelta de casitas. Que son dos cadenas y un macizo. Dos cadenas y un macizo. Así nos vamos a ir toda la vuelta y al final sus tres macizos de orilla. Cuando termines tu vuelta de casitas, entonces ahora volteas y vamos a tejer una vuelta de medio punto. Un medio punto aquí, otro aquí, otro aquí. Y luego adentro de aquí del hoyito vas a poner dos y uno arriba de aquí. Y así te vas a seguir toda la vuelta. Dos y uno arriba, dos y uno arriba, hasta terminar. Y ahí terminamos esta parte de abajo. Ahora vamos a tejer la manga. Con esta vuelta se finaliza lo largo. Miren, cuando ya terminen la parte de abajo, vamos a iniciar la manga. Les voy a enseñar, yo ya me adelanté a hacer una de ellas. Tienen que buscar que empiecen las dos con el mismo color para que les quede bonito de los dos lados. Entonces vamos a iniciar tejiendo por esta parte de acá abajo. Entonces aquí tengo mi otra manga. Tenemos que contar que en las dos nos queden, a ver aquí tengo mi manga, los mismos cuadritos de anchos que la otra, ¿sí? No vamos a hacer una más ancha que la otra. También las vueltas. Tiene que quedar una manga exactamente igual que la otra. Entonces vamos a iniciar aquí, de donde esté el aumento, en el cuadrito que sigue, ahí vamos a seguir. Acuérdense que vamos a buscar que empiecen las dos mangas con el mismo color. ¿Sí? Entonces vamos a hacer toda la vuelta igual con la misma puntada, con los barrilitos. Y este... Vamos a hacer todo, todo de barrilitos y cuando terminemos la vuelta, ya les voy a indicar cómo vamos a terminar esta parte de acá. Miren, yo ya terminé todo alrededor de mi manga. Me quedaron 10 barrilitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mi otra manga tiene 11. Entonces vamos a hacer el otro, para que no nos quede muy abierto. Vamos a hacer un macizo aquí arriba del aumento. Acuérdense que varía mucho esta parte de aquí. Hay personas que son muy gorditas, entonces a lo mejor si les conviene seguir haciendo barrilitos todo alrededor para que les quede más ancha. Ahorita no, porque entonces nos quedaría más o menos para talla chica, son 10, 11 barrilitos. De todos modos, ahorita vamos a reducir uno, porque si no nos va a quedar muy ancha. Entonces, cogemos este hilito del aumento y este hilito del otro aumento. Aquí está el otro aumento, vean. Para unir acá. Y de aquí en medio vamos a sacar uno. Miren, ya unimos con el mismo barrilito, unimos los dos. Entonces ya no se nos ve ese hoyo tan grande que iba a quedar abajo de la manga. Bueno, así está bien. Entonces aquí ya acabamos la vuelta, cerramos con un deslizado. Entonces, para volver a empezar, vamos a deslizar nuestro tejido hasta acá. Entonces vamos a coger acá, pero como tenemos la lagrimita, vamos a tener cuidado que la lagrimita se haga hacia adelante. La cogen así con su dedo para tejer acá. Y miren, cuando la suelten, queda sueltita, no queda apretada. O sea, no queda toda apachurrada. Entonces seguimos tejiendo acá nuestra puntada de barrilitos. Y así nos vamos a ir. Ahorita que lleguemos acá, les voy a dar una indicación. Miren, al terminar la vuelta, nos vamos a saltar un cuadrito. Porque como tenemos 11 barrilitos, la manga únicamente la quiero de 10. Entonces para que no nos quede así tan grande el hoyo, lo que vamos a hacer es desbaratar este macizo. Y a la hora de coger así, vamos a tomarle aquí. Para que se una y no se haga tan grande el hoyito. Ese hoyito nos queda aquí, cogemos y aquí. Y entonces cierre un poquito y no se vea tanto. Miren, con el mismo tejido como que cerramos, ¿sí? Y no se vea tan, tan grande el hoyo. Ya cogemos. Ustedes siempre deben de darse mañitas, amigas. Para que les quede bonito, ¿sí? Entonces ahora sí, ya disminuimos uno y ya únicamente nos quedaron 10 barrilitos. Con estos 10 barrilitos vamos a dar vuelta, 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 hasta que tengamos 15. Ahorita ya tenemos 2, nos faltarían 13 vueltas más. Acuérdense cómo vamos a subir nuestra, este... Aquí nos vamos a deslizar por atrás de la lagrimita para empezar en el otro cuadrito. La doblan así hacia adelante y se desliza. Para que no quede apachurrada, miren. Ya cuando la suelten, ya les va a quedar y no se va a ver que ustedes subieron ahí con deslizado. 3 cadenas y acá. Cuando ya tengas las 20 vueltas, las, perdón, 15 vueltas de tu manga, cuentas 15 vueltas, vamos a hacer la vuelta de casitas como la hicimos en la parte de abajo del saco. Pero aquí con la diferencia de que no vamos a poner cadenitas, únicamente los macizos, para disminuir. Vamos poniendo los macizos en el mismo lugar. En el mismo lugar de las casitas. Así toda la vuelta. Es aquí y acá. ¿Sí? Al terminar la vuelta, nada más unen aquí. El primero con el último, con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a empezar a hacer medios puntos para formar el puñito. Los vamos a hacer cargados para que va a ser uno en cada punto. Vamos a tejer 3 vueltas. Sí, toda la vuelta. Así se van en caracol. Y la próxima vuelta la van cogiendo de aquí. Al terminar su puñito, acuérdense que no lo deben de cerrar mucho, porque la manga es 3 cuartos y esto les debe de quedar en su antebrazo. Si les aprieta, entonces desde la parte de acá donde hicieron los macizos, tienen que hacer un macizo, una cadena, un macizo, una cadena. Sí, ustedes tienen que ir viendo, aumentándole o disminuyéndole según quieran. Entonces aquí ya rematan y ahora vamos a hacer el cuello. Pues miren, como ven, ya me quedó mi manga bien bonita. Aquí me quedó el cuadro de la bata. Me encantó cómo quedó. Entonces ustedes tienen que ir acomodando los colores dependiendo cómo les va gustando. Por ejemplo, a mí me gustaría aquí que mi cuellito, ya sea que quedara oscuro como este o que quedara con estos tonos, como ven. Entonces vamos a poder, lo que podemos hacer en las bolas es irles cortando un poquito. Por ejemplo, si yo no lo quiero poner en gris, que ahorita es lo que sigue gris con blanco, le puedo quitar todo este gris con blanco y entonces lo tejo en oscuro. Pero yo sí quiero tejer mi cuellito en gris con blanco, entonces vamos a ocupar esta hebra de acá, que es donde empieza el gris con blanco. Miren, aquí en la parte del cuello vamos a empezar aquí en la orilla con nuestra espumita de mar. Entonces vamos a empezar así. Acuérdense, la espuma de mar es muy sencilla. Mucha gente luego dice, ay no que le tiene miedo. Pero es muy fácil. Fíjense cómo se hace. Se hace, se jala. El chiste de eso es que siempre jalen lo mismo. Sacan y agarran el hilito de atrás con medio punto. Y ya les quedan sus dos espumitas. Entonces van prendiendo. Vamos a prender aquí terminando el cuadrito. Otra vez. Otra espumita. Jalan, sacan. Aquí. Y otra vez jalan, sacan. Aquí. Y prenden en el otro espacio. Yo creo que le vamos a reducir un poquito para que nos quede un poquito más este, o la nudito. Vamos calculando, dejando dos espacios y en el tercero. Y otra vez la espumita. Dos espumitas. Jalan, sacan. Tienen las dos hebritas de enfrente. La que van a agarrar es la de atrás. Con medio punto. Dejan dos espacios. Y en el tercero. Frente. Con medio punto. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta de espuma. Entonces ahora, volteamos el tejido. Y para que nos quede derecha la orilla, vamos a tejer tres espumas. Un poquitito más chiquitas que las que estábamos tejiendo. Casi nada. En lugar de dos, vamos a tejer tres. Esto nada más es para el inicio, eh, amigas. Porque la otra vez una señora se me fue tejí, tejí con tres. Nada más es para empezar. Y entonces prenden aquí en la parte de arriba de su espuma. En la que está volada. Es esta. Otra vez hacen sus dos. De espumita. Y le prenden acá. En la espumita que está volada. Y así nos vamos a seguir por siete vueltas. No se les olviden. Terminan normal y inician con tres lados. Y se inicia con tres lados para que en la otra, cuando agarremos de aquí arriba. La agarramos de aquí. Entonces esto nos queda recto. ¿Sí? Entonces ahorita ya nos seguimos de dos en dos. Y así vamos a tejer de esta forma siete vueltas. Vamos a hacer otra espumita para que vean cómo se teje. Y en la que está volada es donde van a prender. Hasta se ve un hoyito ahí, mire, donde la tienen que meter. Y entonces ya le unen con medio punto. Y miren cómo ya se van formando los rombitos. Ya llevamos, vamos, empezamos la segunda vuelta. Vamos a hacer siete. Miren, ya tengo seis vueltas de espumita. Miren qué bonito se ve el color. Por eso les digo que me gustó en color blanco mi cuellito. No importa que le corten un pedacito a su bola, no pasa nada. Después ya lo pueden ocupar para otra cosa. La séptima vuelta van a hacer dos cadenitas. Y después dos más para hacer una lagrimita. Acuérdense así. Luego dos cadenitas. Y prenden aquí arriba. Otra vez, dos cadenas. Luego la lagrimita que está hecha de dos cadenas. Medio punto. Dos cadenas. Y le prenden aquí en la que está elevada, acuérdense. Y va quedando así. Esta ya es la séptima vuelta de nuestro cuello. ¿Sí? Ahí va otra vez. Son dos cadenitas. Y dos más para la lagrimita. Y metemos aquí en la tercera. Una, dos y tres. Hacemos un como medio punto. Luego dos cadenas. Y prenden aquí. Y así se van a ir toda la vuelta. Al terminar, ya nada más cortan su hilo. Hacen una cadenita y jalan. Ahora, este hilito hay que esconderlo entre todo el tejido. Para rematar. No lo vayan a cortar ahí. Así lo van para, así pasa entre su tejido. Hasta que se pierda. Bueno, miren. Ya quedó el cuellito. Vean qué bonito quedó. Por eso les digo que es importante que vayan ustedes viendo qué color es el que quieren que ponga. ¿Sí? Entonces quedó aquí. Y aquí está mi manga. Y está mi otra manga acá. Entonces ya quedó. Ya nada más ustedes le deben de poner aquí sus botones o brocho, lo que quieran. Les iba a comentar algo. Si ustedes ven que esta parte de aquí les queda grande, le pueden dar un medio punto para reducir. Pero es importante que primero se lo midan. ¿Sí? Y ya quedó bien así. Pues entonces ya terminamos nuestro saquito. Pues quedó, amigas. La verdad que quedó precioso. Miren, yo aquí le corté. Le puse el cuellito blanco. Quedó bien bonito. Ya sé que los hagan de las dos formas. Ya sé que lo hagan con lentejuela o que lo hagan de esta agorita. Les va a quedar bonito. Este agorita es un poquito caliente ahorita para España porque está haciendo mucho calor allá. Entonces háganlo de río. Van a ver que les va a quedar muy bonito. Y me se los voy a voltear para que vean qué bonito se ve de atrás. Es un saquito muy cómodo porque es tres cuartos. O ustedes le pueden poner la manga a lo largo que ustedes quieran. ¿Ven? Qué bonito está. ¿Sí? Pues espero les haya gustado, amigas. Está muy sencillo este. Háganlo, por favor. Las personas, acuérdense, hay muchas personas que se dedican a tejer para ver. Por favor, háganlo. Es muy sencillo, muy fácil. Fácil de aumentar las tallas o disminuir las tallas. ¿Sí? Las invito a todos a que lo hagan. De verdad, hay personas que luego están en su casa y no pueden salir. Dicen que el mundo ya se les acabó. Y no, amigas. Hay muchas cosas que hacer. Prendan su internet y saquen los videos. Hagan este hermoso saquito. Van a ver qué les va a gustar. Está muy cómodo y muy bonito. ¿Sí? Me dio muchísimo gusto saludarla y estar con ustedes disfrutando este hermoso tejido. ¿Sí? Pues si les gustó este video del legal, suscríbanse, compartan, manden todos, todos los comentarios. Amigas, no me dejen. Bye, bye.